Hace aproximadamente 40 años, la taravita en Flor del Valle empezó a movilizar de un extremo al otro a la comunidad que vive en el lugar y también a los turistas, quienes disfrutan del paisaje mientras pasan sobre las aguas del río Blanco. Los pobladores que viven en este sitio afirman que necesitan un puente que les permita movilizarse con mayor facilidad hasta los sectores aledaños, más aún cuando por emergencias tienen que tomar largos caminos. Pongo que a la medianoche me coja una buena enfermedad, de ahí tengo que llegar más lejos, demoro para llegar allá. Y por acá, si viendo un puente, sale rapidito a la Concordia. Wilman Vega vive en esta comuna desde hace más de 30 años y desde ese tiempo ya había este medio de movilización, el cual dificulta sus actividades comerciales, tanto así que en sus productos solo los dejan hasta un lado de la taravita. En el otro extremo, él tiene que desembarcar y contratar un vehículo que movilice la mercadería hasta su local. Cuando traigo más productos, tengo que hacer dos o tres vías. No pasa en un solo viaje. Hoy porque traje poco, es que está pasando, estoy pasando. Igual de aquí me toca otro transporte para llevar a mi local. Antes de la pandemia, los turistas frecuentaban más este sector. Y aunque poco a poco se han reactivado las actividades en el sitio, aún no alcanza el mismo número de visitantes. Los fines de semana era cuando más personas llegaban desde diferentes puntos del país hasta este lugar. Los moradores recogen firmas para entregar a las autoridades con el fin de que amplíen la vía INIAP-Taravita, la cual se encuentra en el ingreso que hay a pocos kilómetros de la Concordia. Esta obra mejorará la movilización y de la misma manera el turismo. La movilización y de la misma manera el turismo.